Yo mañana voy a ir. Van a ir mañana a tribunales. Sí, yo voy a ir porque yo necesito que me den una explicación. Va a pedir hablar con el juez. Sí, voy a pedir hablar con el juez y yo necesito que me dé una explicación. Porque esto tiene que tener una explicación. O nos mien a nosotros todas las víctimas que nos dicen sí, le damos cadena perpetua y no salen hasta que no cumplan los años. Porque se supone que la reclusión perpetua es eso. Que ellos no tienen derecho ni salir a ver los familiares, no tienen derecho de salir a trabajar, no tienen derecho de nada. Ellos tienen el derecho de estar en la cárcel pagando. Ella no ha matado un perro, ha matado a mi hija. Y es la más que ha hecho, fue la que mató a mi hija. Encima la dejan salir. Yo no lo entiendo, te juro que yo quiero entender y no puedo. Es un ser humano que han matado, han dejado dos chicos. Estoy yo, pero ella era su mamá. Ella era la que lo... ¿Por qué yo tengo que pensar ahora en ella que venga a visitar a su mamá y a sus hijos? No, yo no lo entiendo. ¿Nos recuerda el nombre del juez del magistrado, Sandra? Federico Zapata. Federico Zapata, que tiene que estar a cargo de la ejecución penal, seguramente. Sí. De ejecución penal, perfecto. Yo no sé si ese señor, yo sé que ellos se sientan en un mostrador y a él no le importan los sentimientos de nosotros como familia. Porque a él no le ha pasado y espero que nunca le pase, porque yo no soy una persona de maldecir. Pero que se ponga un poquito en el corazón de nosotros, de la familia, de las víctimas que hemos pasado esto. Que se ponga un poquito. ¿Cómo va a dejar a una asesina que no dudó en matar a una persona de la manera que la mataron a mi hija? Dejarla encima, darle premio de tres horas a ir a visitar a su familia. Gastan gas hoy, tiempo de los guardias cárceles que están ahí. ¿Por qué? El otro día a mí me han robado, he estado dos horas para que venga la policía acá a verme que me habían robado. Y al último vinieron y se fueron y no me solucionaron. Pero para ellas sí, la traen del penal, gastan nada, gastan tiempo de la gente que trabaja. Yo estoy muy indignada, no lo entiendo.